Los fachos retardatarios que nos gobiernan nos quieren distraer todos los días con una nueva. Parece que tuvieran un Excel con un renglón por día con la boludez que nos van a poner a discutir. Una especie de plan de enloquecimiento masivo que resulta muy útil para que pase este ajuste y esta violencia contra la mayoría de la población a favor de los que se están forrando y que ya la venían levantando en pala con un peronismo que se fue derechizando tan lentamente que no nos dimos cuenta, parece. Por eso conviene para mí ni detenerse en la brutalidad que salieron a decir sobre el Día de la Diversidad Cultural que volvieron a llamar Día de la Raza, como en América lo llaman solamente un par de países bananeros centroamericanos con respeto por ellos porque se dedican a la exportación de bananas, por eso lo digo. Una bestialidad lo de decirle Día de la Raza en este contexto, en este año en el cual, como digo, todos los países dejaron de hacerlo que bien desmintió Claudia Sheinbaum con apenas un tuit donde les recordaba a estos ignorantes que los europeos no trajeron ninguna civilización a América sino que en todo caso se encontraron dos civilizaciones. Como sabe, como sabe no el que leyó un poco de historia, como sabe hasta el que no leyó un puto libro en su vida pero sí jugó alguna vez al Civilization, ponele. A ellos que les gustan los jueguitos, algunos del elenco gubernamental. Bueno. Lo que sí me parece digno de un comentario más extenso es la brutalidad que dijo el presidente sobre la universidad pública. Esta brutalidad. Escuchá. La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. La universidad dejó de ser un vehículo de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Dice Milley, desplegando un oscurantismo de Estado que ya va mucho más allá de la intención ajustadora, simplemente. Los datos lo desmienten todos, pero todos, unánimemente. El sociólogo Daniel Steingart, por ejemplo, viene dando un montón de estadísticas desde el sábado a la noche cuando Milley dijo esta bestialidad, pero la más concreta es que en 2003 el 31,6% de los estudiantes de nivel superior de instituciones públicas venía del 40% más pobre de la población. Hoy esa cifra es 10 puntos más alta. Y la universidad pública fue clave en este proceso. Pero además lo que está pasando en las facultades hoy lo desmiente fácilmente a Milley porque hay cursos donde había 25 pibes y donde ahora hay 5 o 10 porque los que llegaban justo hoy dejaron de estudiar y están laburando en una verdulería o repartiendo en rapi para ayudar a su familia. Y los que iban a la universidad y estaban sobrados para no trabajar y hacer eso full time ahora están haciendo esfuerzos para no caerse. Y el sueño del ascenso social gracias a la universidad pública gratuita es lo que se está desmoronando. La aspiración, el aspiracional de mi hijo el doctor que siempre tuvo en la Argentina ese hecho anómalo. Bueno, hay que ser justos y decir que el ajuste del año pasado también fue duro en las universidades. Porque si no parece que Milley es el primero que ajusta a las casas de altos estudios. Y la verdad el chantaje del peronismo el año pasado cuando ajustaba el presupuesto cuando lo incrementaba menos que la inflación que ya se le había ido de madre era que no digamos nada porque le hacíamos el juego a la derecha. Pero también hay que separar la paja del trigo y decir que ahora llegó la ultraderecha y se mandó un tijeretazo mucho mayor, mucho más drástico que el que estaba haciendo el peronismo el año pasado. Un tijeretazo hasta ahora en el acumulado de 2024 del 30% en términos reales que no tiene antecedentes ni en las dictaduras. Lo que pasa es que se mezcla todo y no termina de quedar claro quiénes de verdad se la juegan para que Milley y Macri no le pasen por arriba a las universidades públicas y establezcan esa normalidad chilena o peruana de que posta a la universidad solamente van los hijos de los ricos. Porque eso que dice Milley, que pasa acá, que es mentira, que acá no pasa, sí pasa en la mayoría de los países y especialmente en los países de la región. Es la normalidad yanqui también, donde a los negros los hacen jugar al básquet o bailar para dejarlos entrar a estudiar como contadores, por ejemplo. Es un sistema de becas que en algunos casos, bueno, se asemeja a una indignidad para el que tiene que someterse, por ejemplo, a practicar un deporte y competir para esa universidad para que lo dejen estudiar otra cosa que no tiene nada que ver con ese deporte. Y los que sí están, seguro, acá enfrentando esa intención de desmantelar completamente al sistema universitario son los que se están movilizando, los que estuvieron cortando hoy la avenida Córdoba, los que marcharon la semana pasada, los que, perdón, la anterior, los que marcharon el 23 de abril, la gente que marchó masivamente, que fueron las dos principales movilizaciones que debió enfrentar este gobierno, la primera con epicentro acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero con despliegue en todo el país, y la segunda, la de hace 10 días, con tremenda cantidad de gente en Córdoba o en Rosario, lugares donde se movilizó más gente todavía que el 23 de abril, bueno, esa es la que está luchando por la universidad pública. Y lo normal que quiere establecer Mirai es que eso no exista más, porque los datos están sobre la mesa. Lo anormal, de hecho, es que mi abuelo haya sido casi un vendedor ambulante en Villalonga, que mi viejo con gran esfuerzo haya llegado a médico y a vivir en Caballito, en un barrio de clase media, y yo después a economista y a compartir código postal con los tipos más ricos del país, aunque en mi cuadra no haya las mansiones que hay en mi barrio. Pero todo eso fue 100% gracias a la UBA. Eso es el ascenso social. Y decía, Mirai y Macri no están solos. Primero hay que hacer notar que Mirai no está solo, porque sin Macri le bochaban el veto a la ley de financiamiento universitario. Pero Mirai, aún cuando esté acompañado por Macri, también tiene otros apoyos. ¿Por qué, por ejemplo, el Consejo Superior levantó la emergencia presupuestaria cuando Carlos Torrendel, el ministro de Educación, ofreció la migaja que ofreció después de la marcha de abril? ¿Qué cazo quiere decir lo que dijo Máximo Kirchner de que el veto es constitucional y que hay que dejar de patalear cuando el presidente puede sostener el veto con estos votos prestados como lo hace? ¿Cómo no van a patalear los kirchneristas que encima acaban de festejar un montón que ganaron un par de centros de estudiantes en la UBA? Más que nunca tienen que patalear. Que para eso los votaron los pibes que todos decían que estaban fascinados con los fachitos. O van a ser como los jaldos y los jaliles. Porque esa es la otra, ¿no? Que acá estemos asistiendo a un pacto del cual nadie habla, pero en el cual algunos hacen como que se oponen y en realidad están convalidando. Porque la verdad, uno se pregunta, ¿por qué no estuvo la CGT movilizando masivamente en la marcha de hace 10 días? Porque la CGT también sabe que un motor de la movilidad social ascendente en la Argentina son las universidades. Porque sí, es cierto, la reforma tiene una impronta radical, pero el peronismo es el que le dio el financiamiento justamente a la universidad pública para que sea masiva y gratuita. ¿Por qué hay funcionarios que vienen de la UBA en el Ministerio de Salud? Que está ajustando brutalmente a los hospitales estatales nacionales, por ejemplo. ¿Por qué hay funcionarios que vienen de la UBA en el Ministerio de Salud que vienen de laburar para el peronismo, para el radicalismo y que ahora, sin decir aguabá, laburan para este proyecto empobrecedor? Lo que dijo Milley es una barbaridad, pero peor es lo que hizo. El veto a los jubilados era cruel, pero por lo menos tenía la explicación de que poca guita para muchos jubilados era mucha guita para el fisco. Este veto fue a una ley que le costaba poca guita al fisco. Un tercio de lo que le bajaron los impuestos a los ricos con la ley bases. Otra vez, con la ayuda de un montón de manos alzadas que después nos olvidamos y volvemos a poner en las bancas cuando llegan las elecciones. Lo que quedó claro este fin de semana es que Milley y la patota de magnates que tiene atrás vienen a dar una pelea ideológica por las cabezas, además de por los monederos, que se cansaron del reparto que había, que ya era injusto porque ahora quieren más. Y además quieren que sea para siempre. Quieren cristalizar este momento de máxima injusticia social y que la idea misma de justicia social sea mala palabra. Algo que les resulta, por supuesto, más fácil por lo malversada que fue la idea de justicia social durante tantos años. Por los albertos de la vida, pero también por los y las que hacen autocrítica en tercera persona. Terminar con la universidad pública es terminar con el sueño de ascenso social de un montón de argentinos que hoy están en la pobreza, en algunos casos desde hace mucho tiempo y en otros desde hace poco. Es patearles la escalera a los que vienen atrás para que nunca más el hijo de un cafetero sea ministro o el de una empleada doméstica, médico. Para que nunca más el nieto de un vendedor ambulante se mude al barrio de los propios nietos de esos magnates.